Ya hemos hablado de Malkuth, ya hemos hablado de Yesod, hoy toca hablar de la sefirot Hoth. Hoth significa el lenguaje, es como la historia que nos contamos a nosotros mismos. Es el lenguaje hablado por el cual nosotros construimos nuestra propia realidad. Cómo nosotros explicamos la realidad, cómo nosotros interactuamos con las demás personas, cómo contamos nuestra propia historia y cómo recibimos y comprendemos a través del lenguaje las historias de los demás. Entre la palabra y el alma, cómo la esencia del alma, de nuestra alma, nuestros pensamientos, nuestra parte más abstracta se introduce a través del lenguaje y llega al receptor, a la otra persona. Y siempre, siempre, siempre lo que decimos va a ser mucho menor de lo que realmente queremos decir. A menos que se tenga un manejo demasiado pulido de la gramática y de los paradigmas del lenguaje, siempre va a haber una palabra o varias palabras que van a decir mejor aquello que queremos decir, pero que en ese momento no lo podemos mencionar o no lo podemos hablar, decirlo con exactitud. El desequilibrio de esta esfera o de esta sefirot es la mentira. El autoengaño, propiamente dicho, puede ser que nosotros nos estemos contando una historia que realmente no tiene nada que ver con la realidad. Hay dos tipos de desequilibrios, la mentira intencionada que le podemos decir a los demás, pero también pequeñas fallas de interpretación que nos hace bajar nuestra propia energía personal, de acciones que nos hacen a nosotros o acciones, pensamientos, formas de ver la vida que nos limiten nuestro accionar. Por lo tanto, la palabra tiene un poder muy impresionante. Las propias palabras nos dan una gran energía para construir nuestra propia realidad. El pensamiento, además de imagen, se construye a través de palabras y es mediante las palabras que nos decimos a nosotros mismos, esa historia personal que nos contamos nos hace ir a por más o conformarnos, limitarnos a lo que tenemos. Nos hace creer a nosotros mismos que no podemos, que somos impotentes y dejamos de ser constructores de nuestra propia vida para ser personas que se dejan llevar por los efectos y no ser una causa de su propia construcción de aquello que realmente quiere ser o quiere expresar en la realidad. Por lo tanto, el lenguaje tiene que ver cómo nosotros nos vendemos a los demás, puesto que la palabra es un modo de presentación muy importante. Con la palabra podemos unir las distintas, sefirot, los distintos ámbitos de nuestra vida. Ya hablamos, por ejemplo, del aspecto social. Cómo mediante el lenguaje podemos unir con yesot, que es la parte social, cómo nos podemos meter, introducir en los roles sociales mediante el lenguaje, qué clase de formalismo o lenguaje informal podemos usar para conectar con los demás. Es distinto nuestra forma de hablar con nuestros amigos que con el hogar, que en nuestro trabajo o en un área universitaria o de colegio. Con el lenguaje podemos alejar o acercar a las personas. Una palabra maldicha puede tambalear aquella expectativa o aquella realidad que nosotros estábamos esperando. Por lo tanto, hay que ser, como dicen los cuatro acuerdos de Emilio Ruiz, ser impecable con nuestras propias palabras, puesto que las palabras tienen un protagonismo hoy por hoy importante a la hora de construir nuestra propia realidad. Y es tan importante que es considerado en el árbol de la vida como uno de los diez aspectos importantes en nuestra vida y que el alma los usa para su evolución. Esto es una pequeña explicación aproximada de lo que tiene que ver el lenguaje pot, que sería la tercera sefirot del árbol de la vida. Aquí al final te voy a dejar las otras sefirot que hemos explicado en este canal y próximamente vamos a estar explicando las restantes dimensiones, las restantes sefirot que tocan en el árbol de la vida y cómo esto lo podemos usar de manera práctica en el día a día. Si eres nuevo en el canal te puedes suscribir si no lo has hecho todavía. Tenemos materiales de espiritualidad y de emprendimiento aquí en Proyecto Grion. Mi nombre es Simón Guardia y nos estamos viendo en una próxima oportunidad. Aquí te voy a dejar más videos al respecto. Hasta pronto.